Vamos a seguir entonces, estábamos con los temas de Swing. Estamos investigando a nuestra amiga la J-Table. La J-Table es uno de los componentes más complejos de Swing, entonces es interesante también no solo por ella misma, porque en vuestros proyectos puede ser relevante, en muchos de los proyectos que me estáis planteando, sino porque con la J-Table la podemos utilizar como ejemplo para ver algunas de las cosas que se pueden utilizar también con otros componentes. El tema del modelo de datos, estuvimos investigando el otro día todos los componentes que en lugar de tener solo un dato tienen varios, una pombo, una lista, un árbol, una tabla, todos esos componentes se basan en este concepto de modelo de datos. Una cosa es el componente visual, otra cosa es el modelo, y ya os acordáis el otro día como veíamos que cada vez que cambiaba alguna tabla se preguntaba el modelo, el modelo le contestaba el valor, si se hacía un cambio se llamaba el seter del modelo, con lo cual nosotros podemos programar para que el modelo, en lugar de ser un modelo por defecto, sea un modelo adaptado a los datos que queremos mostrar en esa tabla. O sea, no tenemos que andar copiando siempre datos del sitio en el que los tengamos a la tabla, sino que podemos configurar nuestra fuente de datos como un modelo de tabla y cambiar los métodos de ese modelo para que se adapten a la manera en la que nosotros queremos que se maneje, a la manera en la que queremos que se muestre, a la manera en la que queremos que se cambie. Vamos a investigar hoy cómo se visualizan y cómo se editan. El otro día solo vimos cómo se cambia el modelo, pero veíamos que había común potencia ahí, que todavía no hemos explorado del todo, que es, y si quiero visualizarlos distintos y si quiero editarlos distintos, lo vamos a comentar. Bueno, antes un par de anotaciones en el código de cosas que me habéis preguntado entre el otro día y algún correo electrónico. Suele dar mucha guerra este tema de set location, ¿no? Porque yo como tengo dos pantallas siempre pongo ahí el 2000, para que cuando ejecuto un código me aparezca aquí, porque este es mi 2000 de pantalla. Acordaos que yo tengo otra pantalla aquí, con lo cual mi 00 está por aquí a la izquierda, con lo cual esa coordenada ahí pues será 1920,0. Algunos me preguntabais, ¿cómo controlar esto? ¿Podemos controlar saber si tiene dos pantallas? ¿Podemos saber la estructura que tiene el escritorio? Sí, ¿vale? Entonces ya que había alguna pregunta al respecto, si queréis adaptar vuestros programas al escritorio, en Java hay una clase que es Toolkit. Voy a poner por aquí, aprovechando el tema del set location, voy a hacer un ejemplo con el set location, ¿vale? Toolkit. Está en Java WT, así que como estamos haciendo programación de Swing, ya la vamos a poder utilizar sin necesidad de importarla, acordaos que arriba he hecho un import Java WT punto asterisco. Y ese Toolkit tiene un GetDefaultToolkit, esto es porque ya sabéis que en Java todo es como súper generalizado, entonces podrías tener varios escritorios, entonces si tienes varios escritorios puedes acceder a todos los escritorios que tienes, los sistemas operativos te permiten varios escritorios. El escritorio por defecto es el GetDefaultToolkit, ¿vale? Entonces, pues el GetDefaultToolkit me devuelve un Toolkit, que es digamos un escritorio, entonces una de las cosas, aquí se pueden hacer varias cosas, el modelo, el tipo de letra, las imágenes, el fondo, no sé qué, y una de las cosas que es la que tiene que ver con lo que me preguntabais, es el Screen Size. Fijaos que está la resolución, también se puede sacar el número de pantallas, ¿vale? Hay una cosa que es las pantallas que tienes, puedes saber si hay una, dos, tres o cuatro pantallas, en qué coordenada está cada pantalla, si os investigáis un poco el Toolkitest, ahí tenéis un montón de cosas que tienen que ver con el escritorio y con el modo de pantallas. Hay una particular que es la que nos puede ver en este caso, que es el Screen Size. Esto me devuelve todo el tamaño que tenga mi escritorio, ¿vale? Entonces puedo utilizar ese valor para ajustar el, pues eso, para saber la dimensión que tiene mi pantalla, para ponerla en una coordenada determinada, para centrarla, si tenéis una pantalla pequeña, una ventana pequeñita y queréis centrarla, podéis sacar la dimensión de la pantalla y en función de eso, centrarla poniéndola, pues en lugar de en la esquina, en medio. O sea, podéis jugar con eso para... Con el número de pantallas, podéis hacer que vuestro programa se ejecute en la pantalla 1, bueno, también si existen dos pantallas, bueno, esto ya... No es para que lo hagáis en general en los proyectos, pero como me preguntabais un par de vosotros, pues que sepáis que por ahí se puede investigar el tema de cuántas pantallas hay, qué resolución tienen las pantallas, etc. Entonces acordaos que cuando pongo el Set Location, simplemente es porque yo tengo dos pantallas para que se vea rápido, pero vosotros no lo hagáis porque a varios os pasaba el otro día, claro, si tú usas en solo una pantalla y pones una location en 2000, lo que te pasa es que imaginaos que yo solo te muestro pantalla. Y tiene 1920, y está en la HB, ¿no? Pues ese es el 0, ese es el 1929, el 2000 está hacia la derecha, entonces funciona. Y te aparece un icono de que la ventana está funcionando, pero no la estás viendo porque está fuera de tu escritorio, está fuera de tu pantalla, ¿vale? Eso se puede jugar con las coordenadas escritorio para mover una ventana o mover un componente fuera y dentro del espacio visible. O sea, se puede funcionar con coordenadas negativas o con coordenadas positivas más allá de los bordes vertical u horizontal. Eso significa que componentes está en su sitio, pero no lo estás viendo porque está fuera del espacio visible. Pero está, ¿vale? O sea, podéis posicionar componentes, algunas veces se hace así para hacer animaciones, fuera del espacio visible. Bueno, esa era una de las cosas que tenía por ahí apuntadas. La otra cosa que creo que le añadí en el código es este tema del reordening a load. Alguno me preguntasteis cómo se puede hacer. Voy a recordaros la tabla que teníamos. Por defecto, si haces clic en drag aquí en la cabecera, te deja reordenar las columnas. Entonces hay un guiado de reordenación de columnas que es este que por defecto está tú y se puede poner a false. O sea, de la tabla cogemos un componente que es el componente de cabeceras, ¿vale? Que el table header lo que hace es poder actuar sobre las cabeceras de la tabla que estamos viendo. Lo que le podemos decir con esto es que no te las roden. Fijaos que ahora si hacéis eso, lo subí al repo el otro día, ¿eh? O sea, que si lo habéis sincronizado lo tenéis que tener ya así. Ya no puedo hacer drag and drop aquí. O sea, ya no puedo mover las columnas. Con lo cual evito ese posible problema ves que el usuario mueva las columnas y lo que para mí es la columna 0 para el usuario es la columna 1 o 20 veces. Se puede programar también, pero si queréis programar que el usuario pueda mover las columnas, tenéis que estar siempre pendientes a la diferencia entre la columna lógica y la columna visual. Entonces se complica un poco lo que es la gestión de la tabla. Y otra cosa que me preguntasteis uno de vosotros es este warning. Los warnings, ¿eh? Además, me agradezco la pregunta, ¿vale? Porque aunque muchas veces parece que como es un warning no va a fallar, pasamos de él, pero siempre es interesante investigar los warnings porque normalmente no lo lleva ninguno. ¿Vale? Entonces cuando te da un warning en el compilador es que hay algo que puede ser que se te esté olvidando o que puede ser que esté sintiendo mal, o sea, te está dando una advertencia. Entonces no necesariamente está mal, pero es bueno conocerla o manejarla. Entonces, ¿por qué me está dando esa advertencia? Fijaos el aviso que me da el warning esto. Voy a ampliarlo un poquito. La clase serializable no declara un satisfied el satisfied serial version un ID de tipo long. ¿Una suena esto de ficheros? Podéis decir, las clases serializables, los ficheros serializables. Claro, ¿por qué esta clase serializable? Eso es lo raro, ¿no? Porque estamos heredando, fijaos de dónde estamos partiendo la clase interna anónima que estamos haciendo ahí, estamos haciendo un new default table model. Hay una cosa que quizás no tendría por qué ser así, pero bueno, pues si yo pensé así, es que todas las clases que tienen que ver con swing son serializables. Es decir, podrías guardar a fichero la ventana, el toco, el motor, o sea, puedes guardarte toda una ventana a fichero. Puedes serializar una ventana. Es raro, ¿vale? No se suele hacer. Porque es como una ventana y luego en otra ejecución de otra ventana distinta la deserializo y ¿qué pasa? Bueno, pero se puede. Todos los componentes de swing por defecto son serializables. O sea, los puedes guardar en binario el fichero. O sea, es que es lo que pasa que cuando creo cualquier herencia de una clase de swing me va a dar esto porque al hacer una herencia de una clase serializable a su vez la clase hija es serializable. Y acordaos que en las clases serializables hay un valor que es un atributo un poco extraño, es un atributo que te obliga a definir y si no te lo define te da un warning y por eso me lo está dando aquí, es lo que utiliza el serializador de Java para saber, para versionar, digamos. O sea, si tú tienes una clase le dices, esta es la versión 1. Si luego la cambias le puedes decir, esta es la versión 2. ¿Por qué? Porque todos los ficheros que hubieras guardado serializados con la clase antigua pueden dejar de valer. Claro, cuando serializas una clase estás haciendo tan binario, o sea, estás haciendo tan al detalle lo que guardas, Java lo que hace es coger todo lo que tiene ese objeto y guardarlo al saco en binario en un fichero, a nada que cambies un atributo en esa clase te va a dejar de funcionar los ficheros que ya tuvieras. O sea, si quieres cargar un fichero que guardaste con la clase con la versión antigua, la de serializas para cargarlo desde ese fichero te va a cascar, te va a dar un error. ¿Vale? Por eso ese número de versión es el que se utiliza para saber cuándo nuestros ficheros pueden dejar de funcionar. También se puede hacer para que al definir clases nuevas puedes cargar clases antiguas, pero bueno, es un poco bastante, es un poquillo elaborado. Si alguno lo necesita para el proyecto decírmelo, pero en principio no es una cosa que se suele. En total, que dé bien el warning, ¿vale? Una manera rápida de quitar ese warning es, bueno, hay dos maneras rápidas de quitar el warning. Una es definirlo, de hecho fijaos que el propio, las propias sugerencias de Eclipse para este warning, una es ponerlo por defecto. Aquí está los comentarios que no son muy necesarios. ¿Vais? El valor por defecto habitual aquí es uno, es como, mira, esta es la versión uno de mi clase, si la quisieras serializar, pues se serializa con el número de versión. Como os digo, si luego cambiaras la clase, pues los ficheros podrían dejar de funcionar y entonces lo que haces es etiquetarlo como versión dos. O sea, vas etiquetando los cambios para saber qué versión de fichero, qué versión de objeto de clase estás trabajando cuando se serializas. A ver, como en este caso no vamos a serializarlo, ¿veis por qué este warning lo podríamos prescindir de él? Porque no vamos a guardar esto en fichero, luego nos da igual todo este rollo de serialización. Pero sí que es conveniente a veces decir, oye, no me gusta tener warnings, de hecho es una recomendación bastante habitual que no haya warnings en los ficheros fuentes que dicen, ¿vale? Con lo cual así queda un poco mejor sin warning. Si sabes seguro que no lo vas a serializar y simplemente es un warning cuya advertencia quieres ignorar, hay una anotación, es interesante saber que esta anotación existe, que es su press warnings. Si le digo al su press warnings este, fijaos que me añade al principio del método en el que esté, estaba dentro de un método, ya hemos visto algunas otras anotaciones, ¿no? Las anotaciones influyen en la compilación pero no se ejecuta un código particular, simplemente el compilador tiene una información adicional. ¿Qué información adicional tiene el compilador cuando le dices esto? Que suprima el warning de serial. Serial es el warning que acabamos de ver, ¿vale? No tienes el número de serie para serializar. O sea, el número este de versión para serializar. Bueno, pues cuando le dices eso, el compilador ve esa información y dice, vale, eso es que no quieres que te avise de que hay un warning aquí porque por lo que sea a ti no te importa porque no vas a guardar ficheros o por lo que sea. Y digaos que con esto desaparece el warning que teníamos. Lo que queráis, ¿vale? Podéis definir el valor por defecto, podéis poner el serial, es muy típico ver programas que tienen este su press warning. Porque muchas veces te da este error de ser, cuando trabajas con SWIG, como todas las cosas de SWIG son serializables, cada vez que haces una herencia de una JFrame, de un JLabel o de cualquier clase de SWIG, te va a dar ese warning de no estás poniendo el número de serie y el número de versión para una clase que se realiza. Entonces, es muy hábito al ver el su press warning SS. Pero acordaos que no hay siempre que sale un warning, ¿vale? Depende de cada caso. En este caso, como no queremos guardar la ventana, pues nos da igual que no tenga esa gestión de la serialización. Bueno, y con esto creo que las cosas que me habéis ido preguntando las tenemos resueltas, así que vamos a hablar de renderers, ¿vale? Vamos a hablar de visualización. Los componentes complejos de SWIG, las tablas y algunos otros también tienen esto de tema de los renderers, pueden cambiarse la manera en la que se visualiza. ¿Qué es lo que se visualiza de momento? De momento lo que se visualiza es, bueno, de momento no lo sabemos, no lo podemos intuir. O sea, si yo ejecuto esto, ¿qué es esto que se está visualizando aquí? Obviamente son strings, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que está visualizando SWIG? Pues está eligiendo un componente de los que tiene y está visualizando. Como por defecto la tabla muestra strings, el componente más habitual para mostrar strings es el JLABEL, el JLABEL, la etiqueta, lo que realmente está visualizando ahí, SWIG, son seis etiquetas. Una etiqueta y un JLABEL por cada una de las celdas. ¿Os acordáis que el otro día iba pidiendo un GETVALUE, GETVALUE, GETVALUE? O sea, que está pidiendo cada uno de esos es ponerlo en un JLABEL y pintar en un JLABEL. Eso es lo que se llama un RENDERER. ¿Qué es un RENDERER? Es un componente que se utiliza para pintar. Como la tabla tiene que pintar seis cosas, lo que va a pedir es seis RENDERERS. Y cada uno de ellos se va a servir para pintar la celda que corresponde. Entonces vamos a ver cómo se modifican esos RENDERERS si queremos visualizar la celda de una manera distinta por la razón que sea como viene de fábrica, ¿vale? Como viene con esos JLABELS. Hay dos maneras de cambiar los RENDERERS. Se puede cambiar el RENDERER de toda la tabla que es lo que haríamos con este tabla .setDefaultRENDERER. Voy a quitar el comentario ya. ¿Veis que hay un setDefaultRENDERER? Esto cambia el RENDERER de toda la tabla. Es decir, cada vez que Swing vaya a pintar una celda de la tabla va a utilizar el RENDERER que nosotros le digamos aquí en lugar del RENDERER por defecto. Obviamente, si no hacemos esto, Swing utiliza un RENDERER por defecto. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarlo, ¿vale? Si vamos a ver los parámetros. Tiene un CLASS y un TABLE que es el RENDERER. ¿Por qué tiene dos parámetros? Porque lo que puedes aquí es como decir si lo que hay que renderizar es un STRING, usa este RENDER. Si lo que hay que renderizar es un INTEGER, usa este otro. Si lo que hay que renderizar es un POINT, usa este otro. O sea, si en la tabla tienes varios tipos de valores, puedes asociar un RENDERER cada tipo de valor. Y esto se usa por columnas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a tener este CLASS que tenemos aquí? El tipo que hayamos declarado que tiene cada columna de nuestra tabla. Como no hemos declarado nada y hemos partido de un modelo por defecto, el tipo va a ser OBVIO. ¿Vale? Porque una tabla en general guarda cualquier cosa. Entonces, si queremos declarar cada columna podríamos utilizar esto. ¿Vale? hay un GETCOLUMNCLASS en el model. Luego vuelvo aquí, ¿eh? Aquí entre, os acordáis que hicimos tres métodos, pero había bastantes más. Hay uno que es, acordaos, ¿no? SOURCE OVERRIDE IMPLEMENT METHODS. Vale, estoy por aquí. ¿Por qué no me encuentra? Ah, vale. No me está dando esto porque tengo un error de compilación, ¿eh? Como tengo esto a medias, ya yo qué raro que no me lo encuentre. Os acordáis que había un montón de métodos, hemos escogido los que eran más interesantes, pero por ejemplo aquí hay un GETCOLUMNCLASS que viene además de la clase padre. Vale, aquí a veces hay que explorar varias clases en la jerarquía porque acordaos que aquí JTABLE a su vez hereda, o sea, bueno, el default model a su vez hereda de otra clase que es el TTABLEModel y hereda de otro. Bueno, pues este GETCOLUMNCLASS es qué clase, qué tipo de datos tiene cada columna. Por defecto, como os digo, es object, pero imaginaos que queremos decir, no, mira, mi columna 0 tiene strings y mi columna 1 tiene intres. Vale, pues podrías modificar este GETCOLUMNCLASS y devolver explícitamente lo que quieras que tenga cada columna. Fijaos que esto, como os decía el otro día, es como una tabla de base de datos. Entonces, muchas veces nos interesa asociar cada columna a un tipo concreto. Muchas veces no, ¿eh? Te vale con novia, pues te vale con novia. Si defines ese método, ahí puedes codificar ese método para explicitar qué tipo de datos tiene cada una de tus columnas de tabla. Entonces, si definiéramos ese método, eso es lo que se coge en el SetDefaultRender, o sea, si tú le dices la columna 0 tiene strings, pues en el SetDefaultRender le dices SetDefaultRenderer para los strings este Renderer. Entonces, la columna 0 te la va a renderizar, te la va a pintar con ese Renderer particular. La columna 1 tiene intres, pues le pones un SetDefaultRenderer para intres. ¿Sí? ¿Veis la idea? Entonces, si modificáramos ese método no lo vamos a hacer, por no liarnos demasiado. Vamos a trabajar con objects, porque obviamente siempre se puede trabajar con objects, pero podríamos hacer esto si quisiéramos tipificar cada columna. Entonces, esa tipificación, vuelvo aquí a poner, SetDefaultRenderer, es la que se pone ahí. Entonces, como no lo voy a tipificar, voy a poner object. Vale, Java tiene siempre esta anotación para hacer referencia cuando tienes que pasar una clase explícitamente como parámetro o cuando tienes que recibir el argumento de una clase, lo que puedes hacer, cualquiera de las clases de Java, incluso las que definas tú, las que define el programador, pues tienen ese punto class que identifica un objeto único que digamos es la marca, es la referencia de esa clase. Vale, entonces aquí lo que estamos haciendo es para la clase object, ¿vale? Porque es punto class, la referencia de la clase object, en lugar de usar el renderer por defecto, utiliza otro renderer. Y eso es lo que vamos a crear ahí. ¿Vale? Pues vamos a cambiar la manera en la que se visualiza nuestra tabla. ¿Cómo creamos un renderer nuevo? Pues lo que hacemos es, como hemos hecho el otro día, cogemos el renderer por defecto y re-implementamos una clase hija con el renderer, o sea, hacemos una clase hija del renderer por defecto. El renderer por defecto es default toyball sell renderer. ¿Sí? Una llave por aquí, otra llave por allá. Y ya tenemos una clase hija de nuestro set default como es una clase, la podemos heredar y no hay que definir ningún método porque podemos heredarla sin también ningún método, ¿vale? Pues vamos a investigar esta clase, igual que investigamos el otro día el modelo, vamos a investigar del renderizador de la tabla por defecto. Obviamente aquí podríamos definirnos un renderer desde cero implementando una interfaz, pero siempre es más fácil partir de una clase que ya tenga el renderer y luego modificarla, ¿vale? Entonces, si hacemos lo mismo de source override implement methods, hay muchas cosas que podríamos hacer aquí, far ground, el valor, no sé qué, pero la importantísima, la que normalmente vamos a modificar es esta, esta es la clave, ¿vale? Get table cell renderer component. ¿A qué os suena eso? Fijaos los parámetros que tiene, ¿vale? Recibe una jtable, un valor, un boolean de si está seleccionado o no, una fila, una columna y una información de si tiene el foco. Todo eso recibe. ¿Por qué? Porque para pintar cada una de las celdas son las cosas que te pueden interesar. O sea, cuando pintas una celda, Swim va a llamar a un renderizador, a un pintador, ¿vale? Y le va a decir, oye, tengo que pintar esta jtable que tiene este valor, o sea, una celda que tiene este valor, que está seleccionada o no, ¿vale? Porque sabéis que las celda se pone seleccionando filas y puede cambiar la manera en la que pintas, de hecho, en la tabla por defecto, si os habéis fijado, está cambiando el pintado, está cambiando el pintado si se selecciona. ¿Veis que estoy seleccionando ahí la fila? Y veis que se pinta en gris. ¿Por qué se pinta en gris? Porque el renderer por defecto pinta la celda en gris si está seleccionada. ¿Lo veis? ¿Queréis que no se pinte en gris cuando está seleccionada? Pues cambiéis el renderer. ¿Qué recibe esto? Toda la información que necesito para saber cómo quiero pintar cada una de las celdas. Para seleccionar los métodos que quieres o descubrir que hay en un source. ¿Qué sale una lista de todos los métodos? Ah, source, implement, override, implement methods. Vale, tenéis que estar dentro de la clase, o sea, estoy aquí dentro de una clase, me da la información de esa clase, cuántos métodos tiene de clases padres que no es, que te pueda reimplementar. En principio son todos, si ya has reimplementado alguno, eso es que los quita. O si ya has implementado tres o cuatro, pues eso ya no te lo dejaré decir. Eso te lo dejaré decir los que no tengas implementados. Vale. ¿Tendéis la idea? Fijaos que hay un poco, una pequeñísima diferencia, hay que estar súper ojo a visor para darse cuenta de esto, voy a aumentarlo. ¿Veis que hay una súper pequeña diferencia cuando hago este cursor derecha e izquierda? ¿Veis ese efecto? Eso es lo que se llama foco. La celda Andoni tiene el foco ahora, ahora la tiene la 120. Voy para arriba, ahora la tiene la 70, ahora la tiene Ichia. Ese reborde azul pequeñito de un píxel o de dos píxeles es lo que el render está haciendo. O sea, yo quiero que cuando estoy seleccionando y moviéndome por las celdas, visualmente me dé alguna información de en qué celda estoy en este momento, porque si escribiera o si quisiera hacer algo, la celda afectada sería esa. Entonces, ese es el focus y eso es lo que se recibe en el HasFocus. ¿Veis? O sea, por eso tiene tantos parámetros. ¿Tu celda tiene el foco o no lo tiene? ¿Está seleccionada o no lo está? ¿Qué fila y qué columna tiene? ¿Qué valor tiene? ¿Y en qué jc? Con todo eso haces lo que te dé la gana y ¿qué devuelves? Fijaos lo genérico que es. Un componente. ¿Ves la idea del componente? ¿Cómo quieres pintarlo? Así. ¿Cómo un jlabel? Pues devuelves un jlabel. ¿Cómo un slider que decíamos que era el otro día? Pues devuelves un slider. De hecho, vamos a probarlo ahora. ¿Cómo un gráfico? Pues devuelves un jlabel gráfico. O sea, lo que sea que devuelves aquí es lo que Swing va a intentar pintar. ¿Dónde? Eso sí, en el espacio que tenga para la celda. Si lo que devuelves aquí es más grande que el espacio que tiene para la celda, pues le va a acabar un cachillo. Hay que tener un poco de cuidado de ajustarte al espacio que tienes en la celda. Obviamente las celdas son pequeñas, ¿vale? Puedes volver aquí y me decíais, bueno, comentabais por el otro día por Stack Overflow. Por cierto, gracias a los colaboradores que estáis ya activando Stack Overflow. ¿Es todo un éxito? Se reconocerá. ¿Se puede pintar una jlabel dentro de una jlabel? Sí. Devuelves aquí una jlabel. ¿La puedes pintar en una celda otra tabla? Sí, porque veis que es un componente. Cualquier cosa de Swing es un componente. Cualquier componente visual, ¿vale? O sea, cualquier componente visual. Entonces, ¿cómo pintas una rai? Con una jlabel. Una jlabel. O sea, puedes devolver cualquier componente visual dentro de la gama de componentes visuales de Swing. J-button, J-test-fill, J-label, J-combo-box, J-radio-button. Cualquier J. ¿Vale? ¿Sí? Claro, esto lo llamas por cada celda. Entonces, ¿qué quieres pintar en esa celda? Ese es el componente que tienes que devolver. ¿Sí? ¿Qué está haciendo ahora? Vamos a investigar antes de cambiar nada qué es lo que está haciendo. ¿Vale? O sea, el renderizador, el visualizador por defecto qué es lo que está haciendo. Fijaos que ya estoy llamando a una clase padre aquí que es este super, ¿no? Esto me lo ha puesto Eclipse por defecto. Obviamente no tendrías por qué hacerlo, ¿eh? Podrías crearte aquí tu componente y hacer lo que te dé la gana. Vale, luego si queréis lo hacemos. Entonces, primero voy a ver qué está haciendo el padre. Component Return Comp. O sea, estoy haciendo lo mismo, ¿vale? Estoy devolviendo el componente que me devuelve la clase padre que está llamada, lo que hace es llamar a la clase original y me está calculando el renderer que el default table set renderer calcularía. Es lo mismo que estábamos viendo hasta ahora, ¿vale? Entonces, voy a investigar qué es eso. Como de otro día, SISO Comp. Ejecuto. Vale, pues esto es lo que tengo ahí, ¿vale? Entonces, es una clase interna anónima, ¿veis que tiene el dólar 2 este? Es una clase interna anónima que tiene la propia clase del getty-well-sell-renders. Como os decía, lo puedo cambiar dependiendo de lo que sea o puedo hacerme un componente nuevo. Realmente esta clase interna anónima cuando las situaciones son internas tenemos el problema de que es más difícil investigar, ¿no? Porque esta clase ¿a qué pertenece? Depende de cómo se haya definido. Entonces, lo puedes investigar un poco por prueba y error, ¿no? Si supones que es un jlabel pues podrías preguntarte por ejemplo es un jlabel comp simplemente sacar un mensaje a consola, ¿eh? ¿Veis que me dice true? A esta clase que es una clase interna anónima por eso sufre que hay un dólar ahí y nos creo que hay un par de ahí comentamos un día cuando hablamos de clases internas anónimas es que Java está creando es que Java está creando una clase interna anónima y por eso como no tiene nombre le da un dólar y un numerito. Entonces, el programador original de la clase utilizó para devolver el componente de este el render del componente utilizó una clase interna anónima heredando de otra. ¿De qué clase heredaba? Pues probablemente de jlabel o de alguna hija de jlabel porque veis que cuando le decimos esa instancia es una instancia el objeto que devuelve es de la clase y corresponde a la clase jlabel entonces me dice un true. Entonces me da igual que sea de jlabel o de una clase interna anónima hija de jlabel como es el caso lo puedo tratar como un jlabel. ¿Por qué me está abriendo un jlabel? Porque como os decía la manera más fácil de renderizar un string es un jlabel. ¿Podría ser otro? Sí, pero entonces lo tendríamos que cambiar. ¿Queremos cambiar cualquier cosa que se pueda cambiar en un jlabel? Lo podemos cambiar aquí. Imaginaos, quiero poner el fondo en otro color. Pues como sé que es un jlabel ahora que lo he investigado le digo pues me vale este componente lo convierto a jlabel acordaros que esta conversión es simplemente funcional o sea realmente el componente es un jlabel lo que pasa que si lo meto en otra variable y la etiqueto ya como tipo jlabel lo puedo manejar directamente con un jlabel con los métodos que tiene cualquier jlabel entonces por ejemplo puedo hacerle comp, set background y ponerle otro color lo que sea amarillo. ¿Veis? O sea, quiero cambiar cualquier cosa del render de mi tabla y quiero seguir con el mismo tipo de renderer pues entonces le hago un cast a la clase que corresponda y aplico cualquier método que tenga esa clase como es un jlabel lo que sea que quieras hacer con un jlabel con tu celda lo puedes hacer con ese jlabel ¿sí? Pues cosas como quiero que una columna se pinte un color y otra columna se pinte de otro ¿cómo lo hacemos? Pues cambiando el color dependiendo de la columna va a ser una cosa particular que va a pasar cuando cambiamos de la columna o sea, quiero por ejemplo que la columna 1 se pinte de amarillo y la columna 0 que siga como estaba ¿vale? ¿Veis que ha funcionado? pero en parte ¿no? ¿Alguna intención? La columna 1 amarillo pero por qué la columna 0 también sale en amarillo Esto es implementación esto es un poco o sea, es antiintuitivo ¿vale? O sea, si solo estoy cambiando el amarillo para la columna 1 tendría que salir la columna 1 amarillo y la columna 0 en gris con lo que tenía antes ¿verdad? Quien ha implementado esto reutiliza todo el rato el mismo label o sea, no está devolviendo un nuevo label cada vez y tiene sentido ¿no chicos? porque fijaos la de veces que estamos creando labels para renderizar una tabla y la tabla la tiene 6 pues solo 6 pero si tiene 700 pues 700 labels lo que pasa es que ese label es como muy o sea, es como una cosa que se utiliza e inmediatamente se deja de utilizar ¿no? o sea, solo lo necesitas para dibujar y te olvidas de él porque como tal no vas a manejar ese label ¿vale? es un label funcional que simplemente es inmediato te devuelven el label lo dibujas y te olvidas de él entonces para evitar estar todo el rato creando labels y que esté sobrecargando ese java con un montón de objetos nuevos que luego hay que borrar obviamente es decir, borra la máquina virtual pero que se lleve un trabajo quien ha programado originalmente este código que es del que estamos heredando crea solo una vez un label y te devuelve siempre el mismo label por eso en cuanto yo lo pongo amarillo sigue amarillo ¿lo veis? como además se ha renderizado varias veces porque ya os acordáis que ya lo hago varias veces depende de lo que tengas seleccionado y tal pues incluso la primera celda también me la ha puesto de amarillo a veces según como lo hagas la primera te la pone de gris y el resto te la pone amarilla pero veis que o sea lo que hay que tener en cuenta aquí es que el componente es persistente o sea quien ha implementado el default igual ser renderer tiene un componente persistente que es el que va devolviendo todo el rato eso sí te puedes cambiar lo que quieras entonces la solución a esto ¿cuál es? es cambiar siempre o sea no solo cambia la columna 1 lo cambia también la columna 0 ¿qué color quieres en la columna 0? gris pues pone el gris en la columna 0 y amarillo en la columna 0 entonces en el mismo componente a veces es amarillo y a veces es el gris ¿por qué? una de las dos opciones ¿de una de las? una de las dos opciones no se cambia cuando seleccionas vale es como que una se pone gris y a otra vale ¿por qué es esto? estamos cambiando el renderer ¿no? ¿qué hacía el renderer original? ponía la fila seleccionada en gris ponía la fila seleccionada en gris ¿qué es poner la fila seleccionada en gris? poner un background claro el renderer original estaba poniendo la fila en gris nosotros lo estamos sobre escribiendo poniendo amarillo pues normalmente sacaría esto en gris pero lo está sacando amarillo ¿por qué? porque lo estamos nosotros poniendo amarillo sin embargo ¿por qué el componente ese sí que sale en gris? fijaos que si mueve aquí ¿veis como moviendo hay un cambio ahí? tu pregunta es ¿por qué no se cambia amarillo? porque una sí y la otra ya si le daba igual vale 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 está llamando a todos los renderer algunos le devuelven en gris yo lo pongo en amarillo pero como solo lo pongo en amarillo para la columna 1 cuando hay un componente de la columna 0 que cambia el color explícitamente en el renderer pues entonces me coge ese color ¿por qué no está cambiando explícitamente en el renderer? porque el componente original el código original claro aquí estamos entrando en una clase que ya está definida que no hemos visto como está codificada y estamos cambiándola entonces aquí hay como muchas cosas que nos tenemos que imaginar viendo el resultado como los ha hecho el programador que haya programado la clase obviamente también podríamos entrar en el código verde ¿no? mi suposición cuando estando a tu pregunta es que el programador que ha hecho esa clase cuando tiene el Selective explícitamente cambia el cuento a gris y como yo no lo estoy sobreescribiendo porque estoy cogiendo tal cual su código que va a tener que hacer esta llamada que estoy cogiendo lo que sea que me devuelva me devuelvo una célula que está explícitamente cambiada a gris y si es mi columna 0 yo no la cambio luego me sale gris con azul o el colorcito ese oscuro que está saliendo ahí de fondo ¿sí? sin embargo cuando es la columna 1 la cambio y a partir de ahí todo el resto de render siguen cambiando o sea como se está reutilizando el mismo componente solo va a cambiar cuando el método original explícitamente lo cambie claro el método original lo está cambiando cuando la fila está seleccionada ¿lo veis? como yo lo estoy cambiando en la columna 1 lo estoy sobreescribiendo en la columna 1 por eso en mi columna 1 no sé si se pinta amarillo sin embargo la 0 que yo no estoy cambiando no se cambia ¿sí? claro aquí depende de qué columna cambies puede cuáles sean las condiciones de tu cambio claro o sea que la independientemente de imaginarnos lo que ha hecho el programador la moraleja aquí chicos es como solo es un componente si quiero jugar con ese componente tengo que jugar en todos los casos o sea lo que no puedes hacer aquí es decir solo hago algo en la columna 1 y no hago nada en la columna 0 porque entonces tus cambios en la columna 1 van a afectar a la columna 0 ¿sí? entonces la lógica aquí sería hacer una condicional con dos ramas y fíjate o sea respondiendo a tu pregunta si lo hacemos con dos ramas ya no nos va a pasar ni siquiera lo de la columna 0 por ejemplo ponemos en blanco ¿vale? ya no va a cambiar cuando lo selecciones va a poner al revés 0 en blanco y 1 en amarillo claro no va a cambiar cuando lo selecciones ¿veis que ni cuando lo selecciono cambia ahora? ya ahora específicamente estoy diciendo la 0 en blanco o la 1 en amarillo da igual lo que haga el render original yo lo estoy cambiando en todos los casos pero con todos los casos mi 0 en blanca y mi 1 en amarillo ¿nos gusta? pues probablemente no nos guste ¿por qué? porque ahora no se ve que fila está seleccionada ¿se acuerdan? ¿ves que por eso lo recibíamos? el render original diferenciaba la fila seleccionada mi renderer no lo está diferenciando porque tiene el mismo color para la fila seleccionada que la no seleccionada ¿cómo lo puedo hacer? pues ampliando esta condición diciendo oye espera que quiero blanco amarillo pero si está seleccionada en lugar de blanco amarillo a lo mejor elijo un blanco más oscuro y un amarillo más oscuro o elijo verde o el color que sea pues es simplemente ampliar esta alternativa por ejemplo yo que sé después le puedo decir mira me da igual que sea 0 1 si está seleccionada y eso es y selecte del parámetro que estamos recibiendo yo que sé un gris bueno un gris más clarito hay un light gray y acordaos de que es cualquier color vale estoy cogiendo las constantes que son unos cuantos colores que están predefinidos pero podéis coger cualquier color RGB definiendo los códigos RGB fijaos que ahora si hay una fila seleccionada ya me aparece en gris por cierto el bordecito veis que está apareciendo siempre porque el bordecito no lo estamos cambiando ese pequeño bordecito de una línea no estamos cambiando nada del borde con lo cual se está cogiendo el que tuviera el componente original vale si queréis cambiarlo pues nada es un set border y ya tenemos el borde cambiado o sea que aquí podemos reescribir completamente lo que hacía el original o podemos solo hacer algunos cambios parciales a lo que hacía al renderer hoy vale un set border un set border cambia el borde cualquier componente tiene un borde que por defecto es nulo o sea por defecto es vacío entonces tú puedes hacer un set border pero al componente al componente directamente si mira vamos a hacerlo aquí por ejemplo lo quiero poner en gris y quiero ponerle un border si además tiene el foco vale if has focus con punto set border perdona comp es label o sea cualquier componente tiene cualquier componente tiene background pero no cualquier componente tiene border entonces acordaos que aquí tengo un componente que es un genérico pero he puesto un label o sea el componente es el mismo aquí no penséis que hay dos objetos distintos referencia a un objeto label referencia al mismo objeto lo que pasa es que ese objeto hereda de label además hereda de mi componente hereda de label y si lo veo como un label lo puedo tratar particularmente acordaros del concepto del polimorfismo lo puedo tratar como un label los labels tienen bordes cualquier componente no tiene bordes por eso ahí si alguno no salía es por eso y aquí hay un border factory si queréis trabajar con bordes hay un border factory que te permite hacer un mogollón de bordes borde con relieve sin relieve de color plano de doble línea bueno hay un montón de bordes distintos voy a poner un borde súper sencillo borde de línea create line border y yo que sé un cian le puedes decir además la anchura voy a ponerlo de 3 píxeles para que se vea así bien ¿veis mi línea cian de 3 píxeles alrededor de la celda seleccionada? como os digo aquí puedes coger tal cual o sea estoy todo el rato llamando a la clase padre y modificando el componente pero podríais partir de 0 o sea te puedes crear un jlabel tú y hacer el jlabel que te dé la mano y devolverlo vale si es recomendable si os modificáis un renderer hacer lo mismo que hace el componente la clase original que es en lugar de estar creando jlabel todo el rato crear un jlabel solo una vez y modificarlo pero simplemente es por eficiencia ¿vale? se puede crear cada vez un jlabel y devolver un jlabel nuevo ya se encargará Java de borrarlo si quieres ser un poquito más eficiente pues solo creas una vez el componente y lo vas modificando cada vez que lo devuelves ¿entendido como funciona? pues que cada cosa que parece una tontería que es que te sale algo en pantalla detrás hay un montón de magia que ya funciona en las clases definidas en swing ya os decía que la parte de API de GUI de la parte de interfaz de usuario es una de las más elaboradas de toda la API de toda la librería de clases ¿no? tiene cientos de clases y ya veis con que nivel de detalle hay que profundizar si queremos cambiar cualquier cosita entonces como os decía ¿queremos jugar con el jlabel? pues ahora trabajamos con la clase que ya está definida y simplemente lo modificamos queremos cambiar completamente podemos entonces vamos a probar eso ¿podríamos sacar otra cosa que no sea un jlabel en alguna de las celdas? sí vamos a probarlo pues aquí una cosa que se me ocurría es como es un entero lo que tenemos en la celda de la derecha en la columna de la derecha en la columna 1 en lugar de devolver un jlabel vamos a devolver un slider porque los slider nos permiten representar en cero es una barra de desplazamiento horizontal ¿no? y representarlo obviamente tenemos que tener una dimensión voy a suponer ya que tengo esos valorcillos por ahí por 200 voy a suponer que es un 0 a 255 que es un clásico define aquí un valor entre 0 y 255 vale pues voy a suponer que los valores están en el rango 0 a 255 entonces ¿qué quiero hacer? quiero dibujar un slider en las celdas que en lugar de tener un número 220 esté en la posición del 220 siendo en la izquierda 0 y la derecha 255 ¿seguís la idea? es una propuesta podría ser cualquier otra cosa simplemente para que veáis como se define un componente distinto para meterlo en un render de una jtable igual que un slider podría ser un un color podría ser cualquier otra cosa en la que hombre que tenga cierta lógica para representar el dato que hay en la tabla bueno ¿cómo lo hacemos? pues ya lo tenemos aquí la base aquí tenemos todo este teliboxer render ya hecho simplemente tenemos que definir donde quiero definir el slider aquí ya tenía un if por aquí que si la columna es 1 lo que estoy haciendo ahí es devolver un jtable con el fondo amarillo si la columna es 1 ¿cómo cambiaría eso si quiero devolver un slider si la columna es 1 estoy devolviendo comp ¿podría ser más cambiar comp? eso es lo que hay que hacer o sea tienes que volver el componente que se va a pintar ¿quieres que se pinte algo raro? te creas algo raro o sea eso ha sido fácil o fácil una vez que lo sabes parece fácil ¿no? hasta que hasta que lo haces por primera vez es como Dios mío ¿cómo haría esto? el jslider no sé si la habéis utilizado alguna vez tiene varias maneras de configurar lo más habitual es un mínimo un máximo y el valor donde quieres que esté el desplazador ¿no? entonces voy a hacerlo de 0 a 255 y claro ¿el valor cuál es? pues el valor lo estamos recibiendo aquí es otra de las cosas que recibe el gestor de renderer ¿no? el gestor de renderer es que recibe todo lo que necesita para poder hacer su cálculo de cómo dibujo qué valor dibujas en qué fila la columna está si está seleccionado o no si tiene enfoco ¿puedes hacer de alguna manera que el renderer de esta tabla en una de en uno de los recuadros en concreto devuelva en la misma tabla? o sea quiero decir probablemente que la se haría pero ¿perdona? o sea que devuelva la misma tabla ¿puedes hacer que el renderer devuelva la tabla de la que es renderer en alguno de los recuadros? sí lo que pasa es que eso es una visualización recursiva sí pero o sea una tabla que dentro se visualiza una tabla que dentro se visualiza una tabla sí si lo haces como tal se puede hacer pero probablemente te pueda dar un stackoverflow si no lo paras claro porque efectivamente el renderer llama a una tabla que visualiza una tabla que visualiza otra tabla que visualiza otra tabla pues con un conteo o algo de eso sí la verdad es que nunca lo he probado así que pruebas si quieres saber si pasa pero teóricamente hablando se podría hacer que un renderer tenga un renderer que sea el mismo renderer que está ese siguiente o sea que si visualizas una tabla que a su vez visualiza otra tabla nunca lo he visto bueno el valor lo tenemos que convertir entonces aquí tengo este value si puedo suponer que es un integer entonces simplemente sería hacer esto y si no lo que puedo hacer es convertirlo con el con el pues con el conversor clásico de integer vale parse int aquí depende como tengas el valor codificado en la tabla si es un si es un si es un si es un tienes que convertirlo si es un integer directamente lo puedes cascar esto depende de como hayas creado los valores en la tabla original si sabes que es un integer pues directamente lo tratas como un integer si no lo tienes claro pues lo conviertes es un string vale esto es un string sea cual sea el tipo de value esto es un string cuando con catena es un string sabes que siempre te devuelve un string sería lo mismo hacer un to a string vale es otra manera de hacer esto o sea mira no tengo muy claro si es un integer o es un string devuelveme el string y ya convierto yo el string a entero y ese entero es con el que pones el slider y que tengo una tabla que me visualiza tres sliders cada uno con el valor que corresponde al rango de 0 a 250 y luego como crees esos sliders de forma decente como perdona esos sliders te los has creado ahí y no los tienes en ningún sitio es que el componente que devuelve el renderer es un componente donde fly es un componente que solo se utiliza para pintar y ya no existe de hecho esperais que esto reaccione esperais que esto se mueva si yo hago así no porque este slider no es un componente activo se ha utilizado para pintar y se ha dejado de pintar esta ventana no tiene tres sliders ha habido un slider que se ha pintado ha habido otro slider que se ha pintado y otro slider que se ha pintado hay que entender eso del renderer el renderer devuelve un component porque para switch es fácil pintar componentes pero realmente no está metiendo el component dentro de la ventana por eso se puede hacer el truco que veíamos antes de crear solo un J-Label y dibujar el J-Label un montón de veces porque realmente no tengo seis J-Label lo que hago es pintar seis J-Label y las veces que hagan falta los van pintando y repintando cuando cambia la selección cuando cambia la tabla como veíamos el otro día pero solo se utiliza para pintar entonces no es un componente que responda a la interacción ya está ¿el valor no está el de de la si este es el valor que viene vale uno recibe el parámetro del componente el parámetro del render o sea no me acuerdo que valores eran eran cien bueno estarán por aquí ¿no? aquí abajo los estamos viendo este es 120 no es el 70 este es 120 y este es 220 70, 120 y 220 esos tres valores se van a o sea el género swing cuando pinta la tabla llama a este getComponent getRender getRenderComponent y cada vez le pasa en el object value ese segundo parámetro le pasa cada vez el valor entonces directamente lo podéis coger de ahí también es verdad que lo podéis coger del modelo chicos porque como tenemos un modelo de datos y sabemos que fila columna es una alternativa aquí sería cogerlo del modelo y va a funcionar igual y en el modelo sí que sabemos que es entero porque el modelo lo hemos creado nosotros ¿no? porque es un object porque el modelo es un array de objects entonces el cast nunca es automático ¿vale? si pasas de una clase padre a una clase hija tú tienes que hacer el cast de una clase de una clase a una clase padre siempre es automático porque toda clase hija es su clase padre sin embargo no toda clase padre es su clase hija vale o sea depende de la herencia hacia abajo la tenemos que especificar especializar un object puede tener tantos datos como un object puede ser cualquier cosa puede tener datos que no solo están definidos en object sino que están definidos de hecho es que nunca son objects un object te guarda una cosa que nunca es un object es cualquier cosa que hereda de object o sea cualquier cosa pero técnicamente nunca será una instancia de object lo que pasa es que siempre tiene esa relación de es un object con lo cual si haces instance of object siempre te va a volver true o sea siempre responde como un object pero además si lo especializas es de la clase concreta que sea en este caso integer vale entonces aquí estoy diciendo vale como esto es un integer cógelo con un integer acordaos que esto no lo puedes hacer a pedar o sea tú no puedes coger cualquier objeto y decir venga integer esto solo va a funcionar si ese objeto es de verdad un integer entonces como yo sé que estoy en la columna 1 y que en la columna 1 en mi modelo de datos he metido integers estoy arriesgándome si no daría un error de ejecución obviamente y cojo el integer de ahí fijaos que funciona igual entonces da igual que coges el integer del modelo de datos o que lo coges el valor que te pasa la llamada del render es el mismo dato te está repitiendo el dato porque obviamente al pasarte la fila columna como tienes acceso al modelo tú puedes coger siempre en el modelo ese dato y hacer con él lo que quieres no necesitas cogerlo del parámetro puedes cogerlo ¿verdad? 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 vale no puede no puede castearlo al integer es lo que os digo fijaos en como creasteis esto ¿vale? porque si lo creasteis así entonces ya no sería un integer o sea tenéis que ver cómo habéis creado el modelo si habéis creado el modelo con strings es un string si habéis creado un modelo con int claro aquí es que está haciendo Java está haciendo cosas por nosotros ¿eh? cuando yo le digo a este array que es un new object le estoy diciendo vale aquí meteme objetos entonces esto es un string me coge un string pero esto es un int un int no es un objeto lo que está haciendo Java es esto entonces probablemente si te da error lo que hayas hecho es poner 70 entre comillas ¿será así? no si te habla es un for que mete y que es un int en cada una de las iteraciones como valor y igual lo estás convirtiendo a string en algún momento o tu modelo es de strings en lugar de o o tu modelo en lugar de revisa el modelo tú revisas el sitio de revisar el modelo y cómo ahora has añadido los datos vale pero ¿cómo ahora has añadido los datos? algo así para que separen cuando tenemos un error me gusta contestar en alto sin mirar pantalla porque es como si está dando ese error ¿por qué esto? si está dando un error de cast aquí ¿por qué es? pues es porque el modelo tiene un dato que no es un int ¿por qué el modelo tiene un dato que es un int porque aquí no es un int obviamente si aquí no es un int el modelo tiene un dato pues es un int pero si lo lees un fichero probablemente sea un string si lo lees por teclado probablemente sea un string o sea depende de donde metas este dato probablemente estás portiendo un string o si estás convirtiendo si metes un string o sea a mí me daría lo mismo que a ti si yo meto un string aquí ¿veis que me da el mismo error? y este error es un class class excepción ah vale es que todavía no hemos ido a la edición vale 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 perdona entonces es es otra cosa ahora vamos con eso si ya estás intentando editarlo entonces es otra cosa cuando editas pasa otra cosa que tenemos que investigar es que cuando editas ya no hay un render hay un editor si os fijáis el problema de la edición ¿cuál es? bueno primero vamos a hacer el tema del render ¿entendido cómo funciona los renders? puedo cambiar entonces el render de una tabla puedo cambiarla para todas las celdas o solo para algunas puedo hacer que sea un componente distinto y entonces se pinta distinto pero como estamos viendo ese componente no es un componente real por eso no se deja editar ¿no? por eso no se deja editar ¿vale? fijaos que si hago doble clic desaparece el slider ¿por qué? porque para editar no se usa el render todo esto que os acabo de contar el render se utiliza para visualizar para pintar pero cuando editas ya no es un render es un editor hacen una cosa parecida pero en lugar de render es un editor y ojo el editor si es un componente de verdad porque veis que no está dejando editar veis que aquí puedo escribir cositas puedo mover el cursor puedo seleccionar ¿qué componente habitualmente utilizamos en Java para meter un string de forma editable de forma interactiva? o sea en el editor podrías hacer que hubiera un slider un J-Tex-Field lo que me está cogiendo es un J-Tex-Field por defecto igual que me cogía un J-Label por defecto para el render para el editor me cojo un J-Tex-Field por defecto ¿qué decías Pedro? o sea en el editor ahora podrías ir y poner un slider eso es ¿queremos que sea un slider? pues tendríamos que cambiar el editor para que en vez de un J-Tex-Field sea un slider ¿sí? entonces vamos a investigar el editor igual que hemos investigado el renderer pero primero fijemos el renderer ¿eh? podemos pintar una tabla y en general cualquier componente complejo de swing cambiando el renderer ¿qué va a pasar? que todo se va a visualizar distinto pero esto vale para cualquier cosa imaginaos la típica lista vertical ¿vale? la lista vertical tenemos strings y habéis visto muchas aplicaciones que sacan un iconito a la izquierda de los strings ¿se puede cambiar eso con un J-Label? sí cambiando el render del J-Label haces que en lugar de devolverte solo un J-Label con un string te devuelva pues un panel con dos J-Label con un J-Label gráfico y con un J-Label de texto y tienes una lista que te está visualizando iconitos y textos y con hitos y textos o sea en general con esto podemos personalizar la visualización de cualquiera de los componentes compuestos que tienes cambiando el render ¿podrías meter en el render en lugar de por ejemplo como un slider para que se rende y se lo diga? no no porque el render eso lo pinta pero si metes cualquier cosa que se edite a ver lo puedes meter ¿la puedes hacer un J-Label en el renderer? sí pero se va a pintar el J-Label y no se va a dejar editar no hay ninguna manera de hacer por ejemplo que en la tabla está sin tener que editar o sea sin tener que hacer el doble click no porque el renderer recordad que es un componente ficticio se crea on the fly se pinta y no se activa o sea es un componente que no llega a meter switch en su ventana es un componente que solo coge y pinta lanzo una orden de pintar lo que hace con ese componente es que pinta este componente en estas coordenadas y ya no lo más entonces no responde a listeners o sea entonces es un componente que puedas programar porque no está activo en tu ventana o sea no ha llegado nadie a meter ese componente en tu ventana lo podrías meter tú pero si no lo metes tú switch no lo hace en un renderer si lo hace en un editor claro qué diferencia importante hay entre un renderer y un editor chicos que la tabla se pinta todo pero solo se edita una celda en cada momento ¿si? entonces claro cuando cambias un editor solo va a haber un editor activo en un momento dado que es el que tiene foco o sea tienes una celda con foco haces oble clic eso se edita cuando sales esa edición se pasa a visualizar y se desaparece el editor y vuelve en el renderer ¿lo veis? o sea solo hay un editor activo así como renderers tienes que pintar todo editor solo hay uno porque solo editas una celda en cada momento no tendría sentido estar editando en paralelo en el mismo ordenador dos celdas ¿no? y entonces en una interfaz un poco prototipo podríamos intentar hacer alguna cosa rara de esas pero casi todos los interfaces que hemos visto todo usuario si os fijáis la acción solo ocurre sobre un componente si yo tecleo solo está ocurriendo en un componente ¿vale? ese es el componente que está en edición que se está editando en este momento el que tiene el foco ¿vale? bueno pues vamos a jugar un poco con el editor igual que un setDefaultRenderer hay un setDefaultEditor de nuevo aquí le podemos decir la clase como decía antes si partimos de object pues puedo decirle object pero si tenemos las columnas tipificadas podríamos diferenciarlo por columnas ¿vale? y hacer que cada columna responda con un editor distinto en este caso voy a hacerlo también general con el object entonces hay un new default celda editor el editor es un poco más complicado que el que el renderer porque el renderer por defecto siempre te renderiza JLABES sin embargo el editor por defecto es aquí que el constructor tiene tres incases alternativas tres sobrecargas que una es de checkbox otras de combo box y otras de textfield es porque viene preparado el editor por defecto para que tú decidas si lo quieres sobre un combo box si lo quieres sobre un textfield o si lo quieres sobre un checkbox fijaos que son como los clásicos ¿no? si editaras un booleano ¿qué sería mejor? pues un checkbox si editaras un textfield sería mejor un textfield y si editaras una lista de valores fija de la que quieres seleccionar solo uno pues de noces utilizarías un combo entonces dependiendo de lo que quieras puedes utilizar cualquiera de las tres variantes en este caso voy a partir de la del textfield puedes crearte lo que quieras como antes pero tienes que partir ahora si quiero editar la clase o sea si quiero edar de la clase padre tengo que decidir de cual de las variantes de la clase padre parto así como en el default renderer no había variantes en el default editor si que hay variantes entonces voy a partir de esta para partir de esta pues simplemente le paso aquí un newj textfield vale o sea voy a utilizar la variante de la clase padre que recibe un textfield y lo que voy a modificar si uso esto es un textfield si entendéis no? o sea depende de lo que quieras editar partes de la variante que quieres si por ejemplo quisiéramos hacer que la lista de nombres de la izquierda fuera una lista elegible entre varios nombres que sabemos a priori pues entonces podríamos partir de un combo o sea depende aquí en general la tabla más genérica parte de textfield o sea cuando no tienes ninguna información de valores parte de textfield vale pues aquí de nuevo tenemos una una herencia que vamos a ver que cual es el método interesante vamos a source override simplement methods y veis que aquí hay normalmente uno de los más complicados siempre es el interesante no? get table sell editor component get table sell editor component si? esto es lo mismo que teníamos antes ahora en lugar de me va a volver un jt3 porque aquí le he dicho que parta un jt3 entonces que va a poner en ese jt3 el valor del objeto al principio y va a modificar el valor del objeto al final vamos a probar primero sin cambiar nada a ver que pasa aquí vale fijaos en cuanto he editado supongo que es lo que te pasaba a ti antes fijaos que en cuanto he editado me ha dado este error de string de caso voy a volver a repetir fijaos en lo que me pasa bueno hacerlo vosotros también entro me deja editar me está sacando un editor con el jt3 ¿vale? hago cualquier modificación salgo con tab o salgo con ratón y ala error al canto ¿por qué me da este error? porque lo que estás metiendo es un string como es un jt3 lo que estoy metiendo es un string y aunque era un número aunque era un intender la primera vez que lo editas saca un jt3 ese jt3 no sabe intender y si no lo modifica solo sabe el string si no lo modificas ¿lo modifica o no lo modifica? si no lo modificas es decir si tú no cambias nada da el error también yo creo que sí ¿no? porque sí porque no hace un control o sea hombre a ver si tú programas el editor para hacer un control de si cambios o no entonces no daría el error pero yo supongo que no está ¿has probado a no cambiarlo? y da voy a probar a no cambiar este sí también da o sea quien ha programado este en realidad internamente sí que lo está cambiando al mismo porque lo está cambiando no pero ¿sabes lo que está pasando? es que fíjate lo que está pasando el error en el monitor es que pones el tensor dentro de la puerta textil si solamente abres la puerta textil sin poner el tensor dentro de para escribir algo no le da el error ¿sabes lo que está pasando? no no entonces sí que no detecta que hay impacto ¿no? vale es parte de ese concepto que pondrá un símbolo vacío claro el 5 de los comillas sin nada de trabajo vale fijaos que aquí ¿qué tendría que haber ocurrido? lo que tendría que haber ocurrido es que este valor se haga un set value ¿no? pero no se ha llegado a hacer un set value ¿por qué? porque ha dado este error antes ¿sí? o sea ha dado el error antes de que esperábamos un integer y estamos recibiendo un string entonces al esperar un integer y está recibiendo un string me está dando un error fijaos en el código que he dejado arriba en el renderer que he cambiado este error realmente viene de nuestro renderer ¿veis que he dejado ese código? estoy suponiendo que siempre es un integer entonces cuando no es un integer pues me salta ese error hay que tener cuidado cuando cambiamos renderers y editors de tener cuidado con los tipos de datos que dejamos en los valores que cambiamos ¿vale? bueno bueno ponemos un slider entonces o queréis que hagamos con la columna una o sea queremos que queréis que editamos el mismo slider que hemos puesto pero con un editor en el lugar de ¿como un renderer? ¿sí? vale vamos a ver si nos sale aquí tendremos que hacer un poquito de housekeeping ¿eh? o sea vamos a tener que elaborarlo un poquito más que el renderer primero voy a guardarme este componente y voy a devolverlo al final y ahora ese componente que me guardo y que devuelvo al final vamos a cambiarlo dependiendo de la columna ¿no? como hacíamos en el renderer pero era con el editor entonces si la columna es uno vamos a cambiar ese componente el problema del editor es que va un poco más allá así como el renderer simplemente cambia el renderer y ya está el editor va un poco más allá de simplemente devolver un editor porque es que tienes que controlar ese editor y ver que pasa cuando el editor acaba porque va a estar un ratito activo y cuando el editor acaba pues entonces tienes que poder por ejemplo poder hacer una comprobación por ejemplo el tema del cambio de integer ver si lo que se ha metido es un integer y si no es un integer entonces no dejar que pase ¿vale? entonces voy a hacerlo si queréis con atributos voy a empezar voy a utilizar atributos en lugar de variables locales para esto porque voy a hacer algunas jugarretas por aquí ¿qué voy a necesitar? voy a necesitar el text field que voy a devolver tienes que modificar el objeto que está sentando para que cuando devuelva el lugar o sea tienes que tienes que modificar la función de .red text de ese objeto para que devuelva un integer tienes que sobreescribirlo bueno si usas otro componente no pero si usas un text field entonces tendrías que tendrías que controlar cuando se acaba la edición para lo que se ponga en lugar de ser un string sea un entero un entero o sea hacer esa conversión puedes simplemente modificar ese o sea heredar de ese text field para que tu clase nueva que pasa a pintar en lugar de devolver un string devuelva un int sobreescribir la función de getText si o sea podrías podrías hacer una subclase de text field si quisieras hacer una subclase si vale vamos a ver como nos sale el tema del slider voy a crear un slider nuevo pero ahora es para editar en lugar de para renderizar entonces si queréis lo hacemos como antes y que valor le pongo al slider el valor que tenía antes de entrar entonces este valor es este que está aquí entonces podemos hacer como antes pero aquí para asegurarme voy a hacer una una conversión a entero por si acaso este rollo del string o del integer voy a hacer una conversión a entero vale ya tenemos el slider para devolver veis que si ahora hacéis doble clic si que se deja editar sin embargo a la vuelta o sea al salir o sea se deja editar sin embargo al salir sigue dando el error ¿no? y si volvemos a hacer doble clic sigue con el valor que estaba al principio ¿por qué? porque nadie está cogiendo del slider el valor que el slider devuelve es decir el editor lo que hace es solo ocuparse de ver cuál es el componente que se edita pero además tienes que programar si hay cambios en ese componente cómo esos cambios modifican al valor que se ha editado ¿sí? por eso se tira que hay un poco más de trabajo que hacer con los editores que con los renders porque un render es simplemente un componente que devuelves se visualiza y te puedes olvidar de él un editor es un componente que devuelves y cuando acabe algo tendrás que hacer con él tendrás que modificar un valor claro el slider se queda en el aire nadie sabe que hay un slider y que lo que devuelva ese slider hay que meterlo en la tabla ¿lo veis? está simplemente Swing lo que hace simplemente es sacar un slider editar con un slider pero ¿quién hace que ese slider cambie algo? tenemos que ser nosotros cuando programamos o sea cuando programamos lo que tenemos es preocuparnos de qué es lo que hace ese slider cuando el slider se acaba si en el modelo de objetos en lugar de poner simplemente pones un slider puedes hacer algo así en el modelo dobi es un slider bueno te pondría el slider punto de string claro claro porque lo que saca la tabla por defecto siempre es la conversión a string da igual lo que pongas en el modelo de objetos de la tabla lo que te visualiza es la conversión a string en cualquier caso tienes que cambiar el render si quieres que se visualice algo distinto igual sería más fácil modificar el render para que te mostrase en lugar del tu string que te pintase ese objeto y poner directamente un slider en el modelo no lo que pasa que es que el editor como os decía el renderer solo necesita que modifiquemos un método que es el método de lo que vas a pintar el editor suele necesitar al menos que se modifiquen dos cosas el componente con el que se va a editar y como se calcula el valor después de que se ha editado ¿vale? entonces igual que antes solo hemos modificado un método ahora al menos tenemos que modificar dos que es otro método voy a sacarlo de siempre source override implement methods es get cell editor value esto lo que hace Swinges es llamar a este método cuando sales del editor llama a este método para saber que valor es el que ese editor ha modificado ¿vale? claro el problema por eso les decía que vamos a necesitar vamos a necesitar atributos porque claro ahora tengo dos métodos que aquí defino el editor y aquí tengo que utilizar el editor para saber que es lo que que narices es lo que devuelve ¿sí? entonces cuando queréis hacer cambios en el editor normalmente si como el render solo hay como necesitar un método normalmente el editor al menos hay que jugar con estos dos ¿cuál es el editor? con el que funcionas y que devuelve al final ese editor cuando se acaba la edición ¿vale? y normalmente vamos a necesitar atributos porque vamos a necesitar que este método utilice algún componente de los que has creado en este en particular que he creado un slider ese slider lo voy a tejer aquí en el final ¿quién está? ¿podrías si solo podías editar una de las columnas por ejemplo si solo podías poner siempre el mismo tipo de datos que el suelo de editor claro lo que pasa es que en este caso tengo dos en este caso tengo un editor para la columna 0 y un editor para la columna 1 con lo cual aquí también voy a tener que gestionar eso voy a tener que gestionar que si el editor es de la columna 0 devuelve el perfil y si el editor es de la columna 1 devuelve el valor del slider si fuera por ejemplo una tabla de todos con sliders ¿podrías poner? si ponen la tabla de todos pues entonces no haría falta disminuir la columna directamente devolverías un slider y aquí devolverías el valor del slider es lo menos complicado que lo que vamos a tener que hacer ahora porque ahora lo que voy a tener que hacer es si la columna es 0 utilizo el editor del JTESFIL y si la columna es 1 utilizo el editor del slider ¿vale? se puede hacer de varias maneras esto lo que voy a hacer es ir guardando el valor según se cambia con el slider ¿vale? porque al slider si que se le pueden programar así como preguntabais antes se le pueden programar eventos a un render no se le pueden programar a un slider si se le pueden programar entonces voy a hacer esto por ejemplo jslider red ¿vale? así que tengo que hacer un cast si quiero añadir gestores de eventos al slider el gestor de eventos del slider es el appChangeListener y el método es stateChange o sea cada vez que el slider se modifique llama a este escuchador ¿vale? este es el listener que más se utiliza con los sliders cada vez que muevas un poquito el slider se va a llamar el stateListener entonces lo que voy a hacer es cargarme otro atributo esto se puede resolver de varias maneras estoy un poco resolviendo en el directo voy a hacer otro atributo que me va a guardar el valor del slider según vaya cambiando ¿vale? y ese es el valor que voy a utilizar después para devolver en el getzeleditorvalue en el getzeleditorvalue de abajo ¿no puede ser el getzeleditorvalue simplemente hacer return red.getvalue o como sea la función para el valor del slider? si lo que pasa como voy a tener que andar con el control de que puede ser el jtestfil o que puede ser el jslider es que ya os digo hay varias maneras de hacer esto si pero aquí no tienes la información de que columna es en este método no sabes en que columna estás veis que esa es otra complejidad claro en el método arriba sé en que columna estoy pero aquí no sé en que columna estoy tengo que tener atributos con los que jugar para saber si he sacado un slider estará de esta manera y si no saco un slider estará de esta otra por eso es por lo que se complica lo que puedo hacer es definirme también un testfield aquí y así diferencio cuando en la columna 0 uso un testfield y cuando en la columna 1 no uso no uso un testfield pues por ejemplo aquí defino el testfield como rep o sea normalmente esto me vuelve un testfield ¿vale? sin faltar el get value perdona y por ejemplo lo que puedo hacer es cuando estoy en la columna 1 pongo testfield a null esto se puede hacer de varias maneras lo que tenemos que tener es cualquier criterio que nos permita evidenciar si hemos venido por la columna 0 y entonces hemos creado un testfield o hemos venido por la columna 1 y entonces hemos creado un slider entonces ahora voy a usar de manera que se me ha ocurrido ahora usar un campo testfield en el que tengo el testfield si es la columna 0 pero si es la columna 1 dejo nulo pues dependiendo de de ese nulo ahora ya puedo programar el get cell editor value de abajo si tf no es nulo si el testfield no es nulo hago una cosa y si el testfield es nulo hago otra si no es nulo lo que tendré es un testfield en el cual se ha editado un valor que es un sprint normal porque es el de la columna 0 vale entonces devuelvo tal cual y si no pues entonces es que es el slider y como el slider ha ido cambiando el valor y lo ha ido dejando en esta variable valorant pues directamente devuelvo el integer os acordáis que devolvíamos un integer o devolvíamos un string ¿Veiscar ya se mantiene? se nos ha complicado un poco porque cada columna tiene un editor ¿Vale? entonces seguramente si lo haremos con tiempo de alguna manera un poco más elegante también puede ser un boolean ¿Vale? podríamos tener un boolean si estamos editando la columna 0 la columna 1 podríamos tener un int el número de columna que estamos editando o sea el que el problema es justo lo que preguntabas antes el getzel editor value no sabe por si solo no sabe en que columna está entonces tenemos de alguna forma en el método anterior en el que crea el editor tenemos que guardar información de que es lo que estamos haciendo y esa información es la que utilizamos aquí para devolver una cosa a ver si la columna es 0 es lo que aquí he hecho con este TF si no es nulo es que tengo un desfil pues directamente devuelvo el string el desfil y si la columna es 1 y entonces es un slider pues lo que devuelvo es el valor que me ha dejado el slider también podría guardar coger el slider y directamente desde el slider hacer el getual y hacerlo o sea puedes gestionar el evento en este caso o puedes directamente gestionarlo al final pero fijaos en la importancia que es que aquí si te puedes gestionar eventos así como con el reter no podíamos gestionar eventos con el editor si porque el editor durante un rato es un componente que está en la ventana ¿cuándo deja de ser un componente? cuando sales de editor cuando cambias el foco y te vas a otra celda entonces se llama este método y se destruye se libera el componente o sea ya el slider que aparece a partir de ese momento no sé si os habéis fijado pero si yo hago doble clic aquí me deja editar durante un rato pero si salgo ya no puedo editar veis que ahora ya no lo puedo arrastrar o sea inmediatamente hay un cambio que no percibimos porque se trata de eso se trata de no percibirlo de que pasa de ser un editor a ser un render en cuanto sales del editor se vuelve a pintar el render en este caso como el editor y el render son lo mismo que es un jslider visualmente ves que deja de slider en el sitio en el que lo has dejado pero lo que estoy viendo ahora ya no se puede editar o sea solo se puede editar durante un rato en cuanto sales del editor vuelve a ser el render ¿cuál editor se trata del reiki? ¿esto se pone el reiki? ¿se pone el reiki? ¿se pone el reiki? se pone el reiki vale a partir de la versión 9 no sabía si estaba dentro de mi y el constructor de internet lo puedes hacer sí o sea pues no sé lo voy a investigar chicos porque la verdad es que no sé que recomienda a partir de la versión 9 en lugar de New Interfer claro yo lo tengo configurado como os digo en la asignatura partimos de la versión 8 dejaba entonces si alguno os pone el de pre-cated es por este tema la versión 9 lo miro y os digo ¿vale? pero si te dice de pre-cated sigue funcionando si de pre-cated sigue funcionando por eso es que recomienda que lo haga de otra manera en lugar de eso por eso que no sé de qué manera te recomienda ¿cómo voy a llamar? 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 el render es editor el render un poco más fácil porque solo es un componente que se utiliza al vuelo el editor un poco más complicado porque es un componente que está un ratito y que tenemos que programar no solo como se devuelve ese componente para editar sino como se convierte en un valor cuando se hace el set value el set value lo que hace es llamar al que hace el editor valid o sea el modelo que tenemos de datos para cambiarse lo que hace es llamar a este editor valid entonces hay que modificar este método para que en función de cómo hemos puesto el editor devuelva el valor del tipo que corresponda al tipo que queremos que devuelva o sea tiene que haber coherencia entre los tipos de la JT igual que teníamos originalmente y los que seguimos devolviendo después aquí por supuesto podéis hacer control de que si hay una conversión entera sea correcta de que si el valor sale de un rango sea el rango adecuado o sea que si ya se puede controlar lo que necesitamos en cada caso ¿vale? Bueno, nos quedan 5 minutillos vamos a ver si nos da tiempo a hacer una última cosa por hoy mañana acabamos ya con este ejercicio ¿cómo gestionamos el ratón en una JT? Si ahora por ejemplo quiere hacer que pase algo al pulsar el ratón encima de la JT ¿qué es la JTB? O sea la JTB si se pinta o sea si está en la ventana lo de dentro de la JTB no está en la JTB entonces ¿sobre quién hacemos el evento de ratón? ¿sobre la celda o sobre la JTB? ¿hay una celda? no, está el vuelo o sea hemos pintado una celda que se ha pintado el vuelo entonces ¿hay una JTB sobre la que podamos hacer el evento? no la hay porque no existe ese componente ¿veis? o sea la JTB digamos que es una pintura fantasma o sea se han pintado JTBs pero no hay JTBs luego lo único que tenemos con lo que hacer el evento de ratón y el de teclado que haremos mañana es con la JTB ¿pero veis el porqué? no existe la celda como componente se ha ido pintando al vuelo entonces el único componente que tenemos es la JTB con él vamos a hacer el evento de ratón pero claro ¿qué problema tenemos con el evento de ratón? que va sobre la JTB luego ¿en qué celda se ha hecho clic? el evento de ratón sabe lo que es la JTB pero no podemos hacer el evento sobre la celda particular luego vamos a tener que convertir una coordenada de ratón en una coordenada de tabla ¿sí? y eso es lo que hace para... va a ser más fácil porque como esto es tan habitual la JTB ya tiene una conversión de coordenada de ratón y la columna pero podríamos calcularla lo que pasa es que la JTB nos lo da hecho es como oye oye no te agobies que si me dices en qué coordenada está el ratón yo te digo en qué fila está y en qué columna podrías calcularlo porque podrías ver la anchura de la fila de la columna la altura de la fila y hacer el cambio ¿qué decías? para ti el editor del sitio donde estás primero está convirtiendo las coordenadas claro, internamente la tabla está todo el rato haciendo cambios de coordenadas está viendo dónde estás y está pintando ahí el editor está pintando ahí el renderer está continuamente cambiando las coordenadas para hacer el pintado vale, entonces el evento de ratón es bastante parecido a los eventos de ratón de cualquier otro componente lo hacemos sobre la tabla un mouse listener normal y corriente obviamente no tendríamos por qué programar las cinco aprovechando esto hay alguna duda sobre cómo funcionan los cinco eventos el mouse listener ¿en qué orden funcionan los eventos el mouse listener? ¿puede ser el primero que va a ocurrir? el orden no tiene nada que ver con el orden del que están es la lógica aquí tenéis que pensar con lógica es lo que va a pasar un componente con el ratón el ratón entra en el componente esto es lo primero que va a ocurrir luego una vez que estés dentro puedes pulsar que es lo siguiente que va a ocurrir cuando pulsas siempre que pulsas hay un clic pulsas sueltas y si la pulsa y la suelta están en el mismo sitio el clic entonces el orden es ese press release y clic y si pulsas mueves y sueltas no hay un clic hay un drag pero el drag no está en el mouse listener el drag está en el mouse motion listener aquí hay dos eventos que van en consonancia que se pueden programar juntos es mouse listener y mouse motion listener si quieres controlar el drag bueno pues aquí tienes el press y el release como mucho podrías saber donde se ha pulsado y donde se ha sueltado con eso puedes hacer el drag pero si quieres ir haciendo cosas según se mueve entonces tienes que hacer el mouse motion listener porque aquí no te va a informar según se mueve te va a informar solo de cuando entra cuando sale cuando pulsa cuando suelta y si procede cuando hay clic lo último que va a pasar es el exit cuando el ratón deja de estar encima de la tabla y pasa a estar fuera cuando lo mueves fuera ocurre un exit entonces podemos saber si estamos o no encima de la tabla pues estamos fuera con enter y exit y podemos saber si habido pulsaciones o no con las otras tres con press release y click vale entonces me da igual porque ya acabamos rápido para este ejemplo simplemente quiero ver cuando se hace un click en una celda de ratón en qué fila he hecho el click pues como os decía antes la tabla me va a ayudar a ver quién busca un método que me devuelve la fila en la columna de la tabla buscar los métodos a ver si lo encontráis fila de un punto de la tabla fila del punto de ratón ¿veis algún método que me pueda devolver eso? row at point muy bien row si no os gusta esa fila escribe row y ahí te dice las cosas que tiene que ver con row de hecho la primera que te pone es row at point point que es el punto de la coordenada del ratón en la coordenada del ratón ¿dónde la tengo? en el evento de ratón punto get point ¿veis que me lo deja bastante fácil? esa es la fila de la tabla en la cual se ha hecho la pulsación del ratón y la columna pues es igual tabla punto columna point no voy a hacer nada hoy mañana haremos alguna otra cosita simplemente aquí voy a hacer clic en fila tal o sea saco un mensajito a ver si está bien si hago pulsa suelta y lo he movido no me hace nada si hago pulsa y suelta sin moverlo me hace clic esto es lo del testor del ratón que os decía antes ¿no? entonces no sabes directamente el evento en la celda pero si te puedes calcular muy fácil las coordenadas en fila columna de la celda en la cual has hecho el evento ¿vale? cuidad aquí dependiendo del drag si hacéis drag pues ya hay cosas más interesantes ¿no? porque lo dejo para mañana como ejercicio imaginaos que quiero hacer y esto es un poco más interesante si hago drag entre dos celdas quiero intercambiar sus valores o sea yo pulso en Ichear no suelto voy hasta Xavi y suelto y quiero que se intercambien Xavi y Ichear podría programar el click aquí el click no vale no vale el press y el release pero ¿qué va a pasar? que el press se ha hecho en una fila columna y el release se hace en otra ¿vale? entonces como ejercicio para mañana mañana empezamos resolviéndolo como programo el press y el release para poder intercambiar dos valores en la tabla por el elemento de la tabla gracias suerte por el examen de estadística chicos, chicas mañana nos vemos a la fiesta gracias